¡Suscríbete al canal! Lo que implica tener que dejar su casa, teniendo en cuenta que nos decían que había entre 20 y 30 centímetros de agua. En un ratito vamos a estar por allá. Señor, buen día. Estamos en vivo. Para Canal 5, simplemente preguntarle, bueno, ¿se han sentido contenidos en este lugar para pasar la noche? A nadie le gusta, ¿no? De todas maneras, dejar su casa. Buen día. Buen día. Bueno, por lo menos tenemos un lugar. Vamos a ir acá donde, bueno, para pasar la noche vamos a ir a encontrarnos. A nosotros se nos mojó todas las cosas. La cama, todo eso. Ahí entró toda agua dentro de las piezas. Así que yo necesito cama, colchón, zapatillo, una bota, así. ¿Han perdido casi todo lo que tienen en su casa? Sí, la verdad que sí. Porque entró toda el agua por la puerta, por el costado, donde usted lo puede mirar, entra todo adentro. Así que también, como a mí, también como a los otros que estamos acá, evacuados. ¿Cuántos años hace que vive ahí en el barrio Lombú? No, no, es un barrio, es un paraje. ¿En el paraje cuánto hace que vive? Y hace, yo me críe ahí. Ajá, 47 años, dicen por acá. Sí, así es. Hacísimo tiempo. Gracias, ¿eh? De nuevo. Bueno, Sonia, y algunas de las cosas en este caso que necesitan. Estamos con el secretario de Salud, que está desde muy temprano, no sabemos si pasó prácticamente toda la noche. Damián Caballero, bueno, ¿cuál es el tipo de asistencia que se le ha dado, en este caso, a las 26 familias que tuvieron que dejar su casa? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. No, bueno, lamentablemente las inclemencias del tiempo volvieron a hacer su desastre en el Lombú. Así que, bueno, buscamos a la gente que lo necesitaba. Vinieron, los trajimos, les dimos comida, colchones, frazadas. Y, bueno, hoy vamos a ver cómo está el barrio. Hay mucha gente que se quedó allá, que no quiso salir, por miedo a que le entren a robar. Hay muchos chicos que vinieron acá y los padres se quedaron allá. Así que, pero bueno, acá están contenidos y se les va a brindar todo lo que necesiten por el tiempo que estén acá. Y después, bueno, veremos allá todo lo que se necesite para reponerle a ellos. ¿Alguna persona necesitó asistencia de salud, algo puntual? No, no, asistencia de salud no. Algunos de los que estaban acá se les mojaron los antibióticos, analgésicos. Bueno, les trajimos lo que necesitaban. Ahora en la mañana van a venir enfermeros, médicos, psicólogos, todo para hablar con ellos. Y para ver si necesitan alguna vacuna, especialmente de la hepatitis A, o para empezar la medicación por la protección de la leptospirosis. Muchas gracias. No, por favor, Belén. Sonia, en un ratito hacemos una recorrida entonces por el barrio y bueno, estos vecinos, en este caso, que bueno, se les ha mojado prácticamente todo lo que tenían adentro de sus viviendas, entre 20 y 30 centímetros de agua. Está muy complicado ingresar al barrio y bueno, en alguno de los casos, lo que decía este vecino, no tenemos ni hasta un par de zapatillas. Así que bueno, después seguramente seguiremos dando más datos porque bueno, siempre hay gente que por ahí puede dar alguna especie de mano en este tipo de casos. Se prevén que posiblemente para el día de hoy, posiblemente para el día de hoy puedan volver a su casa en un ratito y a medida que vaya saliendo el sol, seguramente las autoridades irán confirmando cuando estas 26 familias pueden volver, en este caso, a su barrio, Barrio Lombuque. Recordamos que está ubicado muy pegadito a lo que es la vera de la autopista, en este caso la autopista Rosario-Buenos. Gracias. Bueno, Belén, nos mantenemos trabajando desde allí. Cuando vos dispongas, volvemos a hacer contacto. Como no, hasta luego. Gracias.